Se han reactivado las clases semipresenciales en el modelo de alternancia en algunas instituciones educativas privadas de Montería, confirmó a Noticiaslarazón.co el secretario de Educación Municipal, Oscar González Herrera. Seguimos en el proceso de visita de uno, de verificación de esa institución educativa que ya está en el modelo de alternancia y dos, otocando o validando el cumplimiento de estos protocolos para que un colegio pueda regresar a la alternancia. Este modelo, como su nombre lo indica, alterna clases desde la virtualidad y otras semipresenciales, adoptando medidas de bioseguridad y aforos. De acuerdo con González Herrera, por la situación del paro nacional, la mayoría de los colegios oficiales no están aplicando la modalidad de alternancia. Sin embargo, los colegios privados casi en su totalidad ya están acogiendo este tipo de modelos de clases semipresenciales con algunos grados. Hay que medirlo por particularidad. Cada colegio en su modelo que presentó o radicó en la Secretaría de Educación estableció de qué grado iba en la alternancia. Así como hay colegios que solamente están en secundaria, hay otros que están en primaria, otros que están solamente en preescolar. Como hay todos que están en todos los grados, pero respetando el aforo, respetando todos los elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación.